Horóscopo de Leo para hoy. 1 de junio. Si Leo quiere un cambio en su trabajo deberá buscar nuevos retos que le permitan ampliar sus horizontes laborales, y mejorar así sus finanzas. Aunque Leo no vea los beneficios, en un futuro a largo plazo, verá el éxito que persigue. A nivel personal, será un momento complicado. Los nacidos bajo este signo del zodiaco no deberán bajar la guardia. Habrá alguien que está perjudicando su reputación entre las amistades. La monotonía es la peor enemiga del amor, y es lo que está causando hoy ciertas fricciones en la relación actual de Leo. La comunicación será ideal para aclarar ciertas diferencias y retomar el rumbo como pareja. Si está soltero, salir de la zona de confort le ayudará a conocer un nuevo mundo sentimental que permita a Leo volver a ilusionarse. El nivel de energía de Leo será hoy muy alto. La alteración de los astros le mantendrá tan inquieto que retomará el deporte. Le vendrá bien para desahogarse y mejorar su salud. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.